A continuación, James Dean, una producción original de TNT. Este programa es presentado a usted por Kodak. Fotografía sin límites. La siguiente película es apta para todo público. Sí, es lo que quería. Siempre he querido regresar al cuerpo de donde nací. Allen Ginsberg, 1954. James Dean. Mi madre me hizo prometer que sería artista. Me enseñó que la imaginación puede llevar a una persona a donde sea. La mía me llevó de Indiana a Broadway y a Hollywood. Ella tenía razón. Burbank, California. Abril del 54. Buen día. Hola, Lu. Señor Kazan, ¿cómo está? Bien. Gusto en verte. Igualmente. Otto. Buenos días. Buen día, señor Kazan. Buen día, señorita Harris. Luces hermosas, Julie. Gracias. Perfecto. Gracias, señor Kazan. Tómala, Mike. Sí, señor. Bien, ¿quién falta? Raymond. ¿Dónde estará? ¿Están todos listos? Buen día. Hola, qué gusto verte. Buen día, señor Masi. Elia, buen día. Oh, están rodando, no lo noté. Hola, Raymond. No hay problema, son tomas sin sonido. Oh, qué bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, Raymond. Julie, qué hermosa. Buen día. Gracias. Buen día, Raymond. Hola, señor Masi. Buenos días a todos. Diviértanse. Este es el que usó en la escena del cumpleaños. Muéstrale al señor Kazan. Claro, me encanta el traje. Le va muy bien. Sí, ¿no crees que estoy haciendo a A.B. Lincoln en esta cinta? Ah, no, no lo creo. Es un buen traje, Raymond. Sí, se siente bien. Bien, gracias, Julie. Tomen al señor Masi ahora. Oye, ¿tendrán un reloj que sirva? Claro que sí, te buscarán uno. Utilería, el señor Masi lo necesita. Julie, esto me emociona mucho. Como a mí, Raymond, como a mí. Sí. Oye, Mike, ¿cómo lo quieres? ¿Así o natural? Natural estará bien, gracias. Te llamé anoche. Quería decirte lo preciosa que estuviste en los ensayos. Eres maravillosa. Me alegro mucho. He ido progresando. Ah, sí, sí, es cierto. Señor, James Dean ha llegado. Oh, que pase, que pase. Volveré. Raymond, esperemos un momento. Lo siento, amigos. El muchacho que hará a Cal llegó y quiero que lo veas. Bien, será un placer. Aún no hace estelares. Ha sido extra en televisión en Nueva York. Es tan natural. Raymond, te parecerá raro, pero es bastante talentoso. Bueno, déjame verlo, amigo. Jimmy. Jimmy, ven con Raymond Masi. Es tímido, ¿no? Vamos, anda. Sí. No sirve para mi padre. Es anciano. Que venga otro. Yo iré a arreglarlo. Lo arreglaré. Pero... ¿Qué rayos te sucede? Raymond Masi es un actor muy respetado y lo has ofendido. ¿Se siente ofendido? Claro que lo ofendiste. Bien. ¿Por qué bien? Él debe odiarme. Él debe odiarme. Él debe odiarme o que una vida de losillos oponentes. Él debe odiarme. Él debe odiarme en Store. Él debe odiarme. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué no está listo? Bien, tomémosla. Bien, comenzamos. Está todo listo. Y... corre cámara. Corriendo. Escena 163 Apio. Toma tres. Listo. Marker. Acción. Carl, debes devolverlo. No. Es para ti, padre. Quiero dártelo. Debes devolverlo. ¿A quién voy a devolverlo? A quien se lo hayas quitado. A la agencia inglesa. No puedo hacer eso, papá. Entonces, ¿a los granjeros qué robaron? No hemos robado a nadie. Pagan dos centavos. Dos centavos más que en el mercado por eso. Carl. Yo... yo he firmado. Hay chicos que van ahí solo a morir. Otros terminan perdiendo manos o piernas. Ninguno volverá sin un rasguño. ¿Crees que puedo tomar ganancias de eso? No, no quiero dinero, Carl. No me interesa. Pero... gracias por la intención. Bien, te lo... te lo guardaré para después. Lo envolveré y te lo daré. No lo quiero. No me interesa. Hijo... Preferiría... que me diras algo como tu hermano. Más honesto... y noble y justo. No te enojes, hijo. Si quieres darme algo, consíguete otra vida. Apreciaría eso. No, Carl. Carl. Oye, no. Oye. ¡Diablos! Lo siento, Gatch. Lo siento. ¡Corte! Gatch, ¿podríamos hablar en privado? Sí. ¿Qué pasa, Raymond? La forma en que me abraza es enfadante. Lo que debió hacer... es dar la vuelta y salir. Eso es todo. El momento final es mío. Entiendo. Está humillando a mi personaje. Entiendo. Hablaré con él y lo arreglaré todo. Por favor. Lo hizo bien. Como lo queremos. Pero quiero otra. ¿Crees poder hacerlo? Y avísame cuando estés listo, ¿sí? Esta vez dale un beso. Raymond. Hablé con él y lo lamenta. Vaya, al menos. No sé qué hacer con él. No sé. Creo que necesito tu ayuda. ¿Quieres hacerme un favor? Lo que sea. Quédate en la escena y reacciona con él. No importa lo que haga. Dios. No importa qué haga. Solo espera que pueda decir corte. No tienes idea de lo duro que es. Yo te entiendo. Te entiendo. Es solo un niño. Tú eres un buen actor. Dale una mano. Y también ayúdame a mí, por favor, amigo. Porque no sé qué hacer con él. Yo lo haré. Bien, gracias. Estamos listos. Vamos desde que Adam dice. Yo he firmado. Y hasta que Carl salga. No paren por nada. Volvemos a uno. Hasta uno. Resiste el final. De acuerdo. Gracias. Todo está preparado. Listo. Corre. Corre, cámara. Corriendo. Escena 163, sapio, toma cuatro. Lista. Marca. Marca. Y acción. Carl. Yo, yo he firmado. Hay chicos que van ahí solo a morir. Otros terminan perdiendo manos o piernas. Ninguno volverá sin un rasguño. ¿Crees que puedo tomar ganancias de eso? No, no quiero el dinero, Carl. No me interesa. Pero gracias por la intención. Te lo guardaré para después. Lo envolveré y te lo daré. No pienso aceptarlo. Pero, hijo, preferiría que me dieras algo como tu hermano. Más honesto, noble y justo. No te enojes, hijo. Si quieres darme algo, consíguete otra vida. Apreciaría más eso. No, 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 no. No, 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 no. Corte. Se imprime la toma. No podría ser mejor. Sáquenla. Rayos. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Lo vi. Fue brillante. Gracias, Raymond. Bueno. Bien, cámara vacía. Se imprimen tres y cuatro. Es el hombre de trapo que trabaja para papá y la ayuda con todo el trabajo. ¿Trabajo? Vine a acompañar... Santa Mónica, California. Diciembre del 39. Bueno. Luego abre el granero y es divertido cuando por algún animal sale perseguido. Sale perseguido. ¿Qué está diciendo? Es un poema. Ah, él memorizó tres versos enteros del hombre de trapo de Whitcomb Riley. Y yo estoy leyendo mi periódico. Es un hermoso poema, Wynn. Bien. Sigan recitando su poema. No eres tú, querido. Está molesto conmigo. Él te quiere mucho. Por favor, no es tu culpa, Jimmy. Pero eso pasó hace muchos años. Necesito privacidad. Necesito un lugar para mí donde pueda tener respeto. ¿Cómo puedes irte así? No sabría qué hacer. No te vayas, Wynn. Por favor. ¿Duermes, Jimmy? No. Voy a irme por unos días. ¿A dónde? Tengo que ir al hospital. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Los doctores tienen que... atenderme para que me sienta mejor. Quiero ir contigo. Amor, sé que quieres. ¿Quién va a llevarme a la escuela? ¿Quién estará conmigo? Papá. Él ya no me quiere como antes. Por supuesto que te quiere. Te quiere mucho, hijo. Ya no me abraza. Escucha. Él no está molesto contigo, Jimmy. Sigue dándole muestras de tu amor y él volverá a quererte. No. No es su culpa, Jimmy. Te quiero. Duérmete. Sigue dándole muestras de tu amor. 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 No, no, no. No iré a Indiana. Jimmy está muy triste. Tengo trabajo ahora. En serio. Pero iré al funeral. ¡Todos a bordo! Cuida de tu abuela, Jim. Winton, no quieras desquitarte con Jimmy. Por Dios santo, dale un beso. Dile algunas palabras de aliento, ¿quieres? Te veré en Indiana en un par de días, Jim. ¡Todos a bordo! ¡Ah! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡gga! ¡Todos a bordo! No, gracias, abuela. Me iré a sentar con ella. Estoy aquí contigo, no te preocupes por nada. ¿Oíste? ¿Puedes oírme? Mamá, soy Jimmy. Mi padre no fue al funeral de mamá. De hecho, jamás regresó a Indiana. Me fui a vivir con mis tíos Hortensia y Marcos. Pequeño, tienes que irte. ¡Vamos! 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 Casi me derriba, señor Walter. Sí. Y sucederá, James. Sí. ¿Tiene algo para mí de California? No, solo son unos avisos y circulares. Lo siento. Sí. Nuestro siguiente graduado ostenta la marca del Condado Gran en Salto de Garrocha. Es un chico magnífico, un elocuente orador y, como todos saben, también es un buen actor. James Dean, fue carcel 49, mejor goleador. Que pronto partirá para estudiar negocios y administración en la Universidad de la Comunidad de Santa Mónica, en California. James Byron Dean. Para Winton Dean. ¡Vamos! No, solo son. 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 Gracias.